Al ver el accionario policial lo van a disminuir, obviamente, pero eso no quiere decir que se está haciendo un trabajo profundo. La suspensión de licencias para agentes policiales no fue la mejor opción para hacer frente a los ataques provenientes de estructuras criminales, dicen elementos de la institución uniformada. Estamos ausentes de la casa y eso es otro efecto, que anímicamente golpea, porque acuérdense que los niños le esperan a uno y eso que estén por teléfono diciendo, papi, ¿cuándo vas a venir? Papi, ¿quiere verte ya? Entonces eso no deja de afectar emocionalmente, porque igual los niños requieren de la presencia de uno en algún momento. Algunos hasta no pueden ir a dormir porque están con miedo. Unido a esto, también resulta afectada la situación económica de sus hogares. Muchos elementos deciden utilizar su tiempo libre como agentes de seguridad privados o desempeñan otros trabajos para sostener a sus familias. Muchos policías, me atrevo a decir, que en su tiempo libre se dedican a otro tipo de labores, a fin de mantener la economía estable. Entonces eso ya nos afecta a nosotros también. ¿Le han dicho si se les va a compensar ese tiempo? Pues no, 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 no se dice nada de eso. Pero igual, si hay una compensación, no es inmediata. En las delegaciones no se puede albergar a los más de 23 mil policías, por lo que piden a las autoridades finalizar la suspensión de licencias y enfocar el trabajo en prevención de la violencia para reducir los ataques. El director de la PNC, Jaguar Cotto, dice estar consciente de las condiciones en las que tienen que pasar los días los agentes, pero asegura que es la única medida para protegerlos. En los últimos días incluso la incidencia de homicidios ha bajado sustantivamente. El día de antierreportábamos que el incremento de homicidios con respecto al año pasado era de 11 casos, ahora es de 2, ¿verdad? Y pues ya hemos visto que la cifra de homicidios ha bajado sustantivamente si lo relacionamos con la semana anterior. Durante lo que va de 2019, al menos ocho agentes de seguridad pública y un elemento administrativo fueron asesinados a manos de pandilleros. La amenaza obligó al Gabinete de Seguridad a implementar medidas alternas para reducir la escala delincuencial misma, que empezó a infundir temor entre los ciudadanos. En redes sociales se viralizó que en zonas como San Miguel se ejecutarán toques de queda y la reaparición de la llamada sombra negra, pero el jefe policial descarta la veracidad de las amenazas y pide tranquilidad y confianza a la población. Y yo creo que todos deberíamos de tomar como parámetro lo siguiente, cada vez que un comunicado, cada vez que una nota de este tipo circula, si es anónima es falsa, si es anónima es falsa. Según estadísticas, en lo que va del año ya se reportan más de 220 muertes dolosas en el país. Se mantendrán alertas para prevenir más hechos violentos, dicen autoridades, y en los próximos días se evaluará la necesidad de mantener la suspensión de licencias para los agentes.